Música Sabes bien de mi debilidad Yo no sé decir que no Y a la hora del regreso Me dormí sin tu luz Música Una imagen del desierto aquel Verdadera soledad Las montañas se llamaban Y perdí en la cruz Música ¿Cómo explicar los sueños de un amor dormido? Como un color que nunca hemos visto antes Verdadera soledad Verdadera soledad Música Música Yo he inventado un personaje así Se parece mucho a mí Pero cuando se dé cuenta Sufrirá Sufrirá Ya verás Música Muere y resucita el mismo amor Tantas veces que entiendo Una herida en el costado Llevaré Se abrirá Música 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 Música